Drag tap, vamos a sumar otro drag antes del tap y para eso vamos a ocupar un tresillo, nuevamente subdivisión binaria. En los dos primeros vamos a ocupar el drag y el tercero de ese tresillo va a ser el tap, entonces se haría Lo vamos a hacer hacia ambas manos Vamos con el ejercicio a negra 60 Cuando ocupamos el drag dentro de los rudimentos se aceleran un poco, tengan cuidado con eso porque recuerden que el pulso se mantiene, la subdivisión se mantiene y el drag no debe alterar la duración, por ende articulen bien y mantengan esa velocidad constante porque si no ese drag les va a empezar a dificultar o les va a empezar a sumar espacios dentro del compás que no deberían estar ocupando. Recuerden ir desde muy lento hasta la máxima velocidad aplicable que puedan desarrollar y ocúpenlo en el lenguaje que estén desarrollando. Está todo escrito así que nos vemos en la siguiente clase. Chau!